Si quieres saber qué bolsos vamos a utilizar y qué bolsos se van a ver esta primavera, verano 2022, quédate hasta el final de este video conmigo. Hola chicas, bienvenidas nuevamente a un video de tendencias. ¿Qué se va a utilizar este 2022? ¿Qué veremos en primavera, verano 2022 en cuanto a bolsos? Uno de los accesorios favoritos de las mujeres y que gracias a nosotras los hemos hecho tan populares. Gracias por seguirme y acuérdense que este video va en colaboración con mis amigas Marisol Flamenco de Mario Estilo que ya saben que les va a dar su visión de la moda y mi amiguísima Patti de Patti's Closet que nos hará la versión en inglés y que los enlaces los encuentran en la cajita de descripción. Vamos a comenzar chicas. Creo que alrededor de este video van a poderse dar cuenta que las casas de moda, tanto Ferragamo, Dior, Chanel, Prada, todas las grandes casas de moda se fueron de a polos opuestos. Vamos a decirlo así, por un lado va a haber formalidad, por otro lado va a haber color y de repente vamos a ver aspectos muy rústicos que eso se nota normalmente en los textiles o texturas que podemos apreciar en los bolsos. Así que este año o esta temporada de primavera, verano 2022 nos vamos a ir como a los extremos. En el primer lugar tenemos la bucket bag que es muy famosa en esta temporada y que la han hecho en todos los textiles, en todos los colores y en todos los estilos. La podemos ver formal, la podremos ver menos formal si la vemos por ejemplo en crochet, en tejidos, en rafia y el aspecto del color también. Veremos muchos colores en la pocket bag. No es un bolso de los preferidos de la mujer, pero sí le están dando el impulso para poder hacerlo camaleónico, para poderlo utilizar con cualquier outfit y poder traer tus esenciales más, un poquito más. Quiere decir que no es ni tan chica y tampoco es tan grande que te quite espacio. Probablemente es el bolso intermedio que todas usaríamos. Nunca se han ido los bolsos clutch. Ahora los veremos otra vez de mano. Lo veremos con cierres, lo veremos ya saben con el flap. En Estados Unidos le llaman a esta compuerta. Ya saben que se haga así. Díganme cómo se dice porque ahorita no me acuerdo de la palabra. Pero lo veremos también en muchos colores y lo veremos en sí en una proporción pequeña. La proporción pequeña está adaptado solamente a que traigas tus cuestiones básicas, es decir, el monedero, el lápiz labial, el teléfono, llaves, cosas muy básicas. Lo están viendo también como algo que se puede utilizar durante todo el día. Durante todo el día no necesitamos más que eso porque no estamos buscando ir de shopping, estamos buscando solamente vivir y esos serían nuestros esenciales. Lo van a ver en muchos colores también muy vibrantes y lo veremos también con cadenas, cadenas de plástico, cadenas de metal, es decir, brillosas. Y también lo veremos sin cadena o con un pequeño handle que sería la agarradera, una pequeña asa que nos va a dar un poquito de más comodidad cuando lo queramos tomar por la mano. Creo que este bolso es algo que se puede convertir en un básico porque son formas muy rectangulares en sí, son un tanto convencionales y aparte también los vamos a poder encontrar mucho en colores básicos que nos vienen súper bien cuando queremos salir o cuando queremos ir del día a la noche y los queremos adaptar a todo el estilo de vida de un día de rutina normalito. Así que chicas, este es un gran bolso. Con la idea del bolso crochet, yo creo que muchas de nosotros nos imaginamos lo que es el bolso para la playa y es en lo que yo pienso, o para el día que es sumamente soleado, esos días de fin de semana donde queremos relajarnos y es como el aspecto informal del bolso. Bueno, así se ve, se va a ver mucho para esos looks que son sumamente informales, con vestidos más bohemios, ya ven, esta moda un poquito más rústica, un poquito más relajada, es ideal. También lo veremos tanto en colores muy convencionales como en colores también muy estratégicos, muy neones, muy ochenteros. Creo que aquí es donde se juega un poquito con el color. Toda la temporada estaremos jugando mucho con el color. Yo creo que más que con las formas, se trata del color. El color que va a reavivar y que va a traernos otra vez a la calle, a la naturaleza, a la fauna. Todo va como muy entrelazado de los outdoors, de salir al campo, a la naturaleza. Lo veremos plasmado en la alegría de los colores del crochet, las combinaciones que van a hacer. Los color blocking también que veremos en estas piezas, es decir, una parte de un color, otra parte de otro, contrastantes. No siempre tienen que combinar y cazar. Ahora se trata del frío y del calor. Es decir, colores fríos y cálidos van perfectamente bien. Si no has visto mis videos de tendencias de toda la temporada, o sea, de toda esta semana de tendencias, te invito porque te los voy a dejar aquí abajo. Así que esta bolsa de crochet es para el día a día. El bolso XXL, o sea, el maxi bolso. Así como nos hemos ido en temporadas al mini bolso, que por ahí se sigue viendo, no se preocupen. Existe ahora el maxi bolso, que es abrumante. Es decir, es inmenso, es grande. Y aquí no importa el textil, lo que importa es la figura. Puede haberlo de crochet, puede haber de piel, puede haber de sintéticos. Y en sí se están enfocando en textiles de alta durabilidad. Puede ser el algodón, puede ser el lino, puede ser algún poliéster, algún sintético. De hecho, lo están utilizando también mucho de la mano, de ir de compras y tener algo para llevar las cosas. Es un bolso sumamente grande, sí, lo entiendo. Pero también se vuelve versátil cuando estamos pensando en los fines de semana, cuando estamos pensando en salir a algún lado. O cuando estamos pensando en cargar varias cosas. Así que podemos encontrar a lo mejor algo no tan grande ni tan abrumador, pero algo que nos sirva para el día a día y que se vea grande. En mi perspectiva, a mí me gustan. A lo mejor no tanto, pero sí lo usaría. Chicas, el bolso estilo maletín es uno de mis favoritos porque creo que es un esencial. Creo que es un para toda la vida vamos a utilizar este bolso. Y viene muy pensado también para la mujer que trabaja, la ejecutiva. Y la mujer que quiere dar un look moderno, serio y estructurado. Tal como el bolso que es estructurado, es serio, pero aquí estamos agregando también el valor del color nuevamente. Lo veremos también en muchas gamas de colores en la que ustedes quieran prácticamente. Y creo que será un elemento que vamos a poder utilizar dentro de varios años. El bolso estructurado en sí lo utiliza mucho la mujer que trabaja y ahora lo están viendo como algo que se debe de presentar también en los outfits un poquito más relajados. Inclusive entre las mujeres muy jóvenes que ni siquiera trabajan, que estudian para llevar su laptop y que quieran verse formales, que quieran verse con algo de autoridad. Me parece algo también muy adecuado, por ejemplo, para la Birkin de Hermes, que tanto hemos visto durante todos los años y que se ha vuelto tan famosa, que tiene toda esa estructura, esa formalidad y ese aspecto totalmente atemporal de un bolso que puedes utilizar toda tu vida. Puedes encontrar algo de otra gama o de otras casas de moda que tienen la misma tendencia y que te va a funcionar exactamente para verte un poquito más estructurada y más formal. Chicas, todas estas casas de moda como Chloe, Loewe, Miu Miu, Chanel, nos enseñaron durante todos sus desfiles que la moda tiene varias caras. La puedes ver formal dentro de lo que estamos hablando de bolsos, la puedes ver formal, por ejemplo, un Chanel clásico formal. Y de repente vemos un Chanel, aunque sigue siendo elegante, tiene un aspecto un poquito más casual, un poquito más urbano, un poquito más aterrizado a lo que es el mundo. Las casas de moda están tratando de que sus bolsos o sus accesorios se adapten a cualquier estilo de vida. Pues hoy en día vemos muchísimos estilos de vida después de la pandemia. La mujer que trabajaba está ahora en casa, la mujer que estaba en casa ahora tuvo que salir a trabajar y vemos toda esa gama tan diferente y tan agilizada y que se ha cambiado repentinamente de hace tres años hacia acá. Y que ha afectado a la moda de una manera muy diferente. Por eso es que de repente algo está y algo ya no está o regresa o una temporada se veía que no era parte de la moda y otra vez vuelve a estar de moda. Así que tenemos que irnos ajustando cada seis meses a lo que viene y a lo que se va. Pero lo más importante es que utilicen algo con lo que ustedes se sientan a gusto y sea parte de su estilo y de su personalidad. Chicas recuerden pasar por los canales de Marisol Flamenco y de Patti's Closet. Ya saben que van a poder encontrar también las tendencias de los bolsos y de todo lo que hemos estado hablando durante esta semana de la moda. Les mando un beso chicas y díganme cuál es el bolso por el cual ustedes apuestan. Es decir, cuál de estos bolsos se comprarían eventualmente si quisieran adquirir un bolso. Cuál sería para ustedes algo que digan esto me va a servir y va a largo plazo. Les mando un beso, cuídense mucho chicas y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.